Tener una conversación con el presidente de Fiat Chrysler a propósito de los faltantes de neumáticos, un problema que no se resuelve. ¿Cómo estás? Martín Zupi. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hace mucho sos presidente de Fiat Chrysler? Hace presidente, hace un año y algo, más o menos. Después de Cristiano Ratazzi. Exacto. Bien. ¿Qué pensás? ¿En qué punto está la producción de Fiat afectada por lo de los neumáticos? Hoy en día nosotros tenemos todavía algunos días de stock disponibles. Estamos hablando de pocos días, 7, 8 días, como para poder seguir produciendo de manera regular. Y eso hace que claramente estemos preocupados por la situación, por este conflicto que tenemos hoy en día con el abastecimiento de neumáticos, creyendo, yo soy optimista porque entiendo que la industria automotriz argentina es una industria muy importante para el país, para la economía, y estoy convencido de que esto se tiene que solucionar en el corto plazo porque claramente hay una cadena de valor muy importante desde proveedores, terminales automotrices y concesionarios que están esperando una solución en este sentido. Y en ese lugar hoy en día, bueno, el gobierno está interviniendo, me parece a mí de manera positiva, es bueno que pueda intervenir como para poder resolver este punto, por eso soy bastante optimista y positivo en creer que lo vamos a resolver en el corto plazo. Esa propuesta de, ¿puedo abrir la importación de neumáticos? ¿Qué te parece a vos? Yo siempre digo que nosotros tenemos que defender claramente la producción local. No tengo ninguna duda que, esto surgió en una reunión de ayer con Sergio Massa, con el ministro, y no tengo ninguna duda de que él lo piensa igual. La producción local es lo importante en Argentina, poder producir para poder exportar y poder tener productos locales es lo fundamental. Está claro que frente a una no solución del problema y del conflicto que tenemos hoy en día con los neumáticos, el hecho de poder importar sería un plan B y una segunda solución. Sin ninguna duda, como terminal automotriz frente a la necesidad de producción, yo apuesto a tener por lo menos una solución, un plan B. Me parece que claramente lo lógico, y todos estamos alineados en este sentido, ADEFA, los sindicatos, el gobierno, en entender que lo ideal claramente es solucionar el problema sindical que hoy en día tiene el sindicato de los neumáticos con la producción local. Pero bueno, si la solución por no tener resolución del conflicto es importar neumáticos, yo estoy de acuerdo con eso por el hecho de que necesitamos no parar nuestra producción. ¿Estarías de acuerdo con eso eventualmente? Teniendo en cuenta la economía argentina las restricciones y las necesidades de divisas, creo que no es la mejor solución, pero es la única. Si no se encuentra una solución al conflicto del neumático, me parece a mí que la segunda gran solución es poder importar para no parar la rueda de la producción y posteriormente la exportación de los productos nuestros. Para tener una idea de las cubiertas que dan vuelta en todos los autos más o menos que conocemos, ¿cuánto ha importado y cuánto es de fabricación nacional? Yo no tengo el detalle en realidad de cuánto es la cantidad de cubiertas importadas. Lo que no tengo duda es que claramente nosotros nos abastecemos fuertemente con la producción local. Tanto Pidel y Bridgestone como Fate abastecen las distintas fábricas. De ahí que por eso hablamos siempre del sostenimiento de la producción local y de lo que tiene que ver con la integración local. El hecho de tener una cubierta nacional dentro de lo que es la producción local incrementa todavía más la integración local del vehículo. En particular en Fiat con el Cronos tenemos el 48% de integración local. Es el producto que mayor integración local tiene en el país. Quiere decir que prácticamente la mitad de nuestro auto está producido con piezas de producción local y de proveedores argentinos. Por eso siempre defendemos lo que tiene que ver con la producción local, defendemos lo que tiene que ver con los cargos logísticos. Tener una producción en Argentina claramente resuelve esos problemas y en ese sentido estamos. Pero intentamos poder entender que se resuelva este problema, poder trabajar regularmente en la producción y si no tendremos que revisar y buscar alguna otra alternativa que puede ser la importación. Quiero dar una vuelta más por el tema de la importación. Muchos están planteando el precio de las cubiertas en Argentina contra muchos otros países. Están precios 300, 400, 500 mil pesos y para arriba cambiar un juego de ruedas. Son precios incluso en dólares más altos de lo que cuesta en otros lugares. Yo te diría hasta se puede hacer extensible. No se pueden bajar los precios, ni te digo de los autos, pero de las cubiertas. También está esta cuestión, está todo casi inalcanzable. De hecho hay gente que compraba autos que se está pasando a comprar motos, ¿no? Porque no llega. Bueno, eso depende del costo productivo de cada una de las fábricas. Nosotros claramente no nos metemos en lo que tiene que ver con el costo productivo de las cubiertas. Lo que sí hacemos es tener un acuerdo con las fábricas en Argentina. En nuestro caso particular con Pirelli, que es quien nos abastece a nosotros, nuestra producción. Y poder entender que tenemos que tratar de ser claramente lo más competitivo posible. Ahora, cuando uno piensa a nivel de precios, de que probablemente un neumático en Argentina puede ser más caro de un neumático importado. Pero también tiene que pensar en todo aquello que incluye traer un neumático importado. Hablamos de la logística, hablamos de los costos logísticos que aumentaron muchísimo en este último tiempo. Hablamos de lo que tiene que ver con la disponibilidad de divisas. Pero digo, hay gente que está yendo a Paraguay, si va al norte, aprovecha o va a Chile y cambian las cubiertas ahí. Se cruzan y cambian. Sí, puede ser. La verdad que puede ser. Hoy en día con el desabastecimiento de cubiertas, esto todavía se agrava un poco más. Porque el hecho de tener poca oferta genera que un bien tan preciado como puede ser hoy en día una cubierta, por los costos que tiene, todavía sigue aumentando en el aftermarket y en las postventas. Ni hablar lo que tiene que ver con la industria del robo de cubiertas. Hoy en día es importante y destrabar este conflicto también va a mejorar en ese sentido. Hablemos de esto, del conflicto. ¿Vos creés que hay otros sindicatos que también participan de la producción de autos que están tensionados y con potencialidad conflictiva? ¿Cómo están ustedes con eso? Digo, todos corremos atrás de la inflación y esto estalló con neumáticos, pero ¿quién garantiza que no pasen otros eslabones de la cadena? ¿Cómo están ustedes con eso? No, sinceramente estamos bien. Nosotros en particular en Fiat tenemos ESMATA. Tenemos un gran diálogo con ESMATA. Tenemos un acuerdo claramente salarial para los trabajadores. Trabajamos en conjunto. Como te decía antes, ESMATA, ADEFA, el gobierno. Intentamos hacer siempre una mesa de diálogo. La tenemos y trabajamos muy bien en ese sentido. Por eso es que no tenemos conflictos dentro de lo que tiene que ver con la producción de la industria automotriz hoy en día en Argentina. Confío en que este conflicto del neumático y claramente los sindicatos, tanto ESMATA como UOM, puedan presionar en el buen sentido para entender que hay una cadena de valor con más de 200.000 empleados entre proveedores, concesionarios y terminales. Puede decir que UOM y ESMATA hablen con neumáticos. Yo lo que digo es que todo multiplicado por cero, cero. Por principio entiendo que ningún conflicto se resuelve parando una fábrica. ¿Y sabés si están hablando esta propuesta que vos hacés o esta idea que vos tenés se está llevando adelante? ¿Está hablando gente de la UOM me desmata? Hay reuniones que generan obviamente este tipo de diálogos y claramente no les sirve a nadie. Por eso digo que todo lo multiplicado por cero es cero. Si una fábrica para, en el caso de los neumáticos o las terminales por no tener abastecimiento, perdemos todos. Pierde el país por la economía, pierde la fábrica que produce, pierde los empleados, pierde el sindicato. De ahí que entiendo que siendo gente razonable de negocio y que entendemos que la única solución en Argentina es producir y exportar para poder mejorar nuestra economía, entiendo que tenemos que tratar de destrabar esto. Y no tengo ninguna duda que en el caso de ESMATA y UOM lo piensan igual y seguramente ellos estarán conversando también como para poder destrabar este problema y poder trabajar tranquilamente en Argentina. Versiones de, si no se arreglan, tal planta dejaría a la Argentina. ¿Es creíble ese tipo de versiones que dan vueltas? ¿Se pueden levantar e irse tal o cual fabricante de neumáticos? ¿Qué te parece con la experiencia del sector? Mira, yo te diría que cuando uno habla de empresas multinacionales, las empresas multinacionales, puede ser de neumáticos o mismo de autos, pueden producir los productos que producen en Argentina en cualquier otro país de la región. Esa es una realidad. Ahora, en particular, yo no creo que esto suceda. Hemos tenido muchas dificultades en Argentina. Argentina es un país económicamente complejo, esto es histórico, no es de ahora. Y hemos pasado muchísimas tormentas juntos como para entender que hoy en día la producción de autos en Argentina viene creciendo desde el 2020, 2021, 2022. Venimos aumentando la exportación, venimos trabajando muy bien en ese sentido, por eso te digo con ADEFA, con gobierno y con los sindicatos. Y me parece a mí que es muy complejo pensar que una fábrica puede levantar campamento y se puede ir a otro lugar en la región. Porque la operación en Argentina es una operación que es importante, que es rentable y que claramente genera distintos valores dentro de esta cadena de valor. Argentina es uno de los pocos países en el mundo, hay menos de 30 países que producen autos y claramente todo lo que son los insumos para esta producción son importantes, por ende defender la producción local es importante y no creo que hoy en día ninguna empresa esté pensando en poder dejar la Argentina por un conflicto así. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Diego, un placer.